La Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto hoy tiene una nueva cara. Se ha transformado en un espacio amplio y amigable, pensado no solo en la comodidad de los estudiantes, sino en la comunidad en general. Esta obra es una obra muy importante donde hemos dejado un espacio significativo al servicio de la ciudadanía. Es una obra novedosa con un muro verde espectacular que habíamos prometido le íbamos a dejar a la ciudad, con una zona también espectacular de bicicletas eléctricas en un convenio que tenemos con la Alcaldía de Pasto y la Embajada Suiza. De igual manera el ágora, los jardines, la nueva infraestructura tecnológica toda adecuada a los últimos adelantos que requiere esta ciudad. Los estudiantes, los profesores, los administrativos y la comunidad en general están felices de ver esta obra que la estaremos inaugurando en el próximo mes de enero. Para lograr esta importante obra, la universidad hizo una gran inversión. El proyecto de remodelación de la plazoleta de los estudiantes en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, se retomaron o se gestionaron dos proyectos en realidad. Uno fue la obra civil y arquitectónica, el cual tuvo una inversión cercana a los 1.870 millones de pesos. Y el otro proyecto es la inversión que se realizó en la parte de CCTV, que es el circuito cerrado de televisión, la seguridad por cámaras, datos, toda la parte de conectividad por internet y el control de acceso, que es el control mediante los sistemas de torniquetes. Para este proyecto, la inversión superó los 240 millones de pesos. Estamos hablando de más de 2.100 millones de pesos que fueron invertidos en total en este proyecto. Y es un proyecto de gran importancia, mucho impacto para nuestra comunidad universitaria, para nuestro Campus Pasto. Le hicimos un total cambio, un giro de 180 grados a lo que es la plazoleta de ingreso. El ingreso es mucho más confortable, mucho más cómodo, mucho más bonito, vistoso para todos nuestros visitantes y obviamente para toda nuestra comunidad universitaria, los estudiantes, los profesores, nuestro personal administrativo. Pensar en las regiones donde está ubicada la Universidad Cooperativa de Colombia es tener la certeza de que las directivas de nuestra institución siempre estarán comprometidas para llevar transformación y mejores oportunidades para esa ciudad o departamento. Comenzar a hacer presencia en las regiones con nuestra infraestructura física. Hoy que vemos esta intervención en la ciudad de Pasto, nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir cómo a partir de estos hechos concretos empieza a transformar la realidad de una ciudad. Cómo empezamos nosotros a hacer presencia en la ciudad. Nosotros creemos que con este tipo de obras en esta ciudad y en otras debemos ser un referente, un referente de ciudad, un referente urbano que nos convoque a la transformación, que nos convoque a un pensamiento distinto, porque eso hacen los espacios, ponernos a pensar y a reflexionar diferente. Yo creo que cuando los muchachos, los estudiantes de este campus ingresen por esa puerta, con unos zorriquetes nuevos, con unas zonas verdes nuevas, con estos espacios de bienestar, las plazoletas, tendrán que comenzar a pensar también distinto, porque ellos tendrán que hacer uso de estos espacios. ¿Cómo me apropio yo de estos espacios? ¿Cómo los disfruto? Y eso va obligando al estudiante y al que los disfrute a pensar, a cuidarlos, a respetarlos, a disfrutarlos, apropiarse de ellos y eso va cambiando también el comportamiento nuestro frente a las cosas que nos da la universidad. ¡Gracias!